Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración, pa' ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me muera de tristeza Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me llaman la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta con tus dichas, canta que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora Si quieres que me rompa el corazón, y ponga junto a ti mi sentimiento Espero que termine mi oración, ya sabes que yo cumple un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me muera de tristeza Que todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me llevan la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 que tú dichas, canta que hasta mi alma llora